De nuevo, el habitante de calle Ricardo Arguello genera intranquilidad en San Gil. En esta ocasión profanó una bóveda en el cementerio. Fue capturado por la policía. En una reunión entre representantes de las diferentes empresas de transporte y la Secretaría de Tránsito de San Gil, se establecieron las nuevas tarifas para el servicio público que empezarán a regir a partir del 3 de diciembre. Un nuevo taller para la producción de calzado funciona en la cárcel de San Gil. Los internos aprenden este trabajo y reciben remuneración por el mismo. Este es un ejemplo más de responsabilidad social empresarial. La docente Esperanza Alarcón de la institución educativa Ojo de Agua, quien la semana pasada fue reconocida por el Gobierno Nacional, fue condecorada por parte del municipio como reconocimiento a su labor educativa en el sector rural. Después de salir del hospital, la EPS Salud Vida le niega los insumos y terapia a Miguel Ángel Agredo, quien empeora su salud debido a esta situación. A propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este jueves la Administración Municipal realizará una reunión para conmemorar esta fecha y llevar a cabo la elección de los miembros del Comité de Discapacidad de San Gil. La remodelación de la estación del Distrito Policial San Gil quedó para el 2016. El municipio no aportó los 180 millones que se requieren para remodelar la estructura existente. Ha generado malestar en la comunidad estudiantil de San Gil el incremento en los costos de las matrículas en las unidades tecnológicas de Santander. Voceros de la institución aclararon que esto no afectará a los alumnos antiguos. Hoy, en el recorrido provincial, la Alcaldía Municipal de Pinchote presentó a la comunidad el informe de gestión de actividad del 2015 del programa Más Familias en Acción. La comunidad de Barichara le dio la bienvenida a la Navidad y en Oiva se adelanta campaña Prende la Fiesta sin Pólvora. Y en la información deportiva, espere el pálido empate entre Palomo Serpres y la Séptima por el torneo que auspicia a Sodesgua y el Real Bucaramanga que se prepara para el final de la Copa Libertadores de Futsal. Y en Cultura y Entretenimiento, información sobre la entrega de banderas y grados en el Colegio Luis Camacho Rueda. Informativo Hotel San Gil con Javier Sanabria Vásquez y Caterine Zafra. Dirige Freddy Ortiz Gómez.